Esta semana vamos a la situación política. El PLD es un partido para ganar en primera vuelta. En segunda vuelta difícilmente podría llegar a obtener una victoria. Además, las realidades económicas del país. El salario mínimo más alto no llega a los 15.000 pesos. Vamos con Fabio Ureño Ortiz, el docu-reality que conoce al país. En una producción de Ángel Pollo Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión. Siempre lo mejor.